Hola chicos, ¿qué tal? Bien, en este corto videotutorial os voy a explicar qué es lo que hago yo todas las noches qué es cuál es el hábito que yo he cogido todas las noches antes de apagar mi ordenador Bien, muchísimas personas me preguntáis, alumnos, clientes, seguidores, me decís que a veces pues que tenéis problemas con las cookies, que no se va a ver bien que os falla mucho el ordenador y claro, nosotros lo que hacemos es lo único que hacemos es eliminar cosas, borrar cosas, llevarlas a la papelera y vaciar a la papelera de reticlaje, pero ¿cuál es el problema que estamos teniendo? que eso va a algún sitio y ¿qué es lo que tenemos que hacer? lo que tenemos que hacer es liberar nuestro disco, ese es el problema que tenemos que a veces todo lo que borramos en la papelera, en descargas y en general en todo tiene un conflicto con las cookies y los cachés, entonces yo es algo que hago diariamente es un hábito que he cogido y lo hago absolutamente todas las noches antes de apagar el ordenador Bien, ahora voy a apagar el ordenador y voy a aprovechar para hacer este videotutorial para que lo tengáis en cuenta, que es lo que hago yo para poder tener mi disco C tenerle liberado Bien, para ello, lo primero que hago es me voy a Google, voy a abrir en Google me voy a los tres puntitos que tenemos aquí a la derecha arriba y me voy a justamente a más herramientas y borrar datos de navegación una vez que estoy aquí en datos de navegación aquí tenemos configuración avanzada vamos a pulsar aquí y vamos a decir siempre, desde siempre ¿vale? y vamos a pulsarlo todo en los puntitos estos azules menos el de la contraseña yo porque los tengo, para recordármelas, las tengo guardadas ¿vale? perfecto, una vez que si tú no las quieres, lo único que tienes que hacer es pulsar y se borrará bien, vamos a borrar datos vamos a esperar un poquito, dependiendo de los datos que tengas, tarda más o menos mira, en este caso ha tardado muy poquito porque yo lo hago todos los días bien, para ello, vamos a cerrar aquí ¿y cuál es el siguiente paso? el siguiente paso me voy a la carpeta de documentos a la que pone descargas y voy justamente a vaciar todo lo que tengo en descarga voy a vaciarlo, voy a seleccionarlo y lo voy a eliminar bien, una vez que ya lo tengo eliminado, me voy al tercer punto el tercer punto es mi papelera de reciclaje bien, ¿qué es lo que hago aquí en la papelera de reciclaje? exactamente, hago lo mismo lo borro absolutamente todo bien, me quedo con las carpetas que yo voy a necesitar y las guardo una carpeta y el resto lo vacío todo no quiero que haya absolutamente nada vale, me voy a suprimir me dice que suprima 84 elementos le digo, por supuesto, que lo quiero eliminar y como estamos viendo, ya se ha eliminado todo bien, y el último paso y el más importante de todo me vengo aquí al buscador y pongo justamente, le pulso se me abre, me voy a aplicaciones y busco liberador de espacio de disco yo lo tengo aquí, pero si no lo tendrías que poner donde pone aplicaciones abajo tendrías que poner liberador de espacio de disco vale, vamos a pulsar en liberador de disco y mira, nos pone enlace C vamos a dar a Aceptar vamos a esperarnos un poquito y ahora lo que tenemos que hacer es dar que estén todas seleccionadas y aquí abajo hay un botón que pone Limpiar archivo de sistema vamos a pulsar en Limpiar archivo de sistema y le vamos a decir que Aceptar bien, ahora lo que está haciendo el liberador de espacio del disco está calculando el espacio que se va a poder liberar en el disco C esta operación puede tardar varios minutos dependiendo de cuándo tú no lo haces lo mío es un poquito más rápido porque lo hago totalmente, lo hago a diario bien, perfecto una vez que ya lo tengo y seguramente yo tengo las que 112 MB pero si tú hace tiempo que no lo estás haciendo puede ser que tengas hasta 3 GB puedes tener 6, 7, 8 GB seguramente vale, una vez que ya tenemos todo esto lo único que vamos a dar es Aceptar y vamos a eliminar los archivos permanentes de estos archivos que no queremos tenerlos el caché los activos de controlación del dispositivo archivos de programa descargado descarga archivos temporales recursos papeles de reciclaje archivos temporales miniaturas limpieza de actualizaciones de Windows antivirus etcétera etcétera perfecto mi disco ya está súper liberado ya le tengo liberado de todos los conflictos que pueda tener con las cookies con los cachés hemos borrado las cachés hemos borrado descarga y hemos también eliminado las papeleras de reciclaje en este momento es cuando yo ya apago mi ordenador y mañana cuando yo encienda mi ordenador se me abrirá la primera cha de un plumazo así que nada chicos espero que este videotutorial os haya encantado espero que si te ha gustado por favor suscríbete a mi canal dame un like ponme un comentario para tener fuerza para seguir haciendo este tipo de videotutoriales que creo que te pueden ser de mucha ayuda así que nada chicos nos vemos en el siguiente videotutorial que te ha gustado ¡Gracias!